Que la imagen pública de los niños y niñas, abusar de estas imágenes va a tener su consecuencia, no importa que sea tu madre, tú no puedes abusar de un niño y una niña en nombre de nada. Nosotros vamos a hacer cumplir, hay cosas que se nos han ido, yo entiendo, al sistema de la mano, como el tema de las redes sociales, que llegó, 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 llegó y no nos dimos cuenta cuando nos cambió todo. Pero ya nos dimos cuenta, entonces accionemos y a eso venimos. ¿Cuál es la visión de la nueva dirección temprana respecto a este tema? Nosotros vamos a trabajar, como lo anuncié, para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Estas uniones son las que antes le llamaban que se llevaron a los niños, se llevaron a la niña. Vamos a trabajar porque no es justo. Los niños tienen que cumplir su ciclo, la gente en general tiene que cumplir su ciclo de vida y adelantar la vida sexual de un niño o de una niña es una violación a la ley. Los padres que participan de eso tienen sus consecuencias. Por eso parte importante de lo que queremos hacer es acciones que fortalezcan la orientación familiar. Fíjense cómo hay declaraciones de la gente que justifican abuso de los niños porque son sus padres. Es porque no tienen una orientación y eso es parte de nuestra función a través de los medios de comunicación y de ustedes, ayudarnos a que eso se...